Bueno, pues continuamos. Un hombre. Un hombre. Un hombre de verdad, que le encantaba al acta. Y viene haciendo un homenaje a nuestra Málaga querida. Y Olé. Málaga y Olé. De León y Solano. Otra vez. Es que tuvo. ¿Qué tuvo? Venga, pues presenta a los dos. Pues bueno, pues con todos nosotros, Juan Antonio Morales. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Maravillosa, mariposa, liria y rosa. Maravillosa, mariposa, 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 marip Málaga siempre derrama, Alanda, cana en la rama Viva Málaga y Oleje Viva Málaga y Oleje Viva Málaga y Oleje Viva Málaga y Oleje Málaga, Málaga de calentura Viva Málaga y Oleje 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 Juan Morales, que ha hecho un pilo paso a Málaga ¡Qué grande es el pueblo andaluz!